La necesidad de crear puntos de referencia que permitiera al hombre hacer sus mediciones con mayor exactitud, lo condujo a idear un sistema de unidades convencionales. A pesar de ello, esto no resultó como lo esperaban, pues seguían existiendo diferencias de sistema a sistema. Es decir, entre los países con sistemas de unidades distintos, se presentaba una gran dificultad por la cantidad de conversiones de unidades que tenían que hacer. Por ejemplo, mientras el sistema inglés utiliza para medir las longitudes unidades de pulgada, pie, yarda y milla, otros sistemas utilizan al centímetro, metro y kilómetro. Esto trajo como consecuencia la creación de un sistema internacional de unidades que se abrevia SI, el cual tiene grandes ventajas al realizar mediciones de la materia. Así fue como finalmente se establecieron las unidades fundamentales para evitar más confusiones. Estas unidades o patrones de medida son aquellas que no se derivan de ninguna otra medida. Dentro de ellas, encontramos el metro para medir la longitud, el kilogramo para medir la masa y el segundo para medir el tiempo. El metro es la distancia entre dos trazos marcados sobre una barra en forma de X, de aleación de platino e iridio llamado metro patrón. El kilogramo es la masa de un decímetro cúbico de agua destilada a la temperatura de 4 grados Celsius y también tiene un patrón que es un cilindro de platino e iridio. El segundo es la 86.400 Saba parte de un día solar medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!